¡Suscríbete al canal! 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 altura no lo ocupa porque es alto no pero los pantalones que no son tan tan sueltos más delgado y más alto esto no quiere decir que sean skinnies no no nada más rectos y exactamente eso nos hace vernos un poquito más alto es así verdad sí de hecho ahí están algunos de los ejemplos de lo que usted le puede regalar a papá incluyendo hasta detalles como como las gorras algo más casual de todos los días otro buen regalo son son las carteras como accesorios y he visto también tienen un chorro los hombres nos gusta la cartera el cinto digo detallitos pero estoy pensando que puede ser a lo mejor una cuar completo si usted tiene la oportunidad puede ser a lo mejor un pantalón bonito como si es un pantalón de mezclilla que se puede usar con todo una camisa bonita su cinturón ya y a mí que me encantan los sacos aunque no los hemos salón el programa tiene unos unos sacos tan padres trajes el traje completo y sacos para el estamos hablando de los días sí 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 yo 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 sé que manejan marca de marcar calidad unos cortes que no se ven mucho que solamente no las diseñadores los tienen no sí está muy padre los diseños y bastante en variedad en colores se ahorran por ahí el viajecito por allá si al papá le gusta andar trajeado o le gusta o le gustan dar más sport en la vista y van a poder encontrar lo que es definitivo en dónde estamos ahorita estamos ubicados en en macro plaza y en plaza río y próximamente vamos para mexicali en vista hermosa también ahí vamos a estar ya en tres semanas confort y pues quiero invitarlos a todos ahorita porque vayan ahí el día del padre ahí lo van a encontrar el regalo perfecto claro que sí tengo promociones descuentos y vaya no no se esperen al fin de semana que todo el mundo esté así lleno los centros comerciales y sobre todo que a mí me ha tocado que este arturo me atiende entonces yo lo he visto y es especial ahí te asesoran porque luego sabes que si necesitas luego de pronto tengo dudas que hago y que la combinación de telas ahorita está el verano también cuando estuve yo ahí el señor fue el que las buenas que a mí no 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 pero no te llevas a alejandro sevilla no dejaste por el pachoso no le voy a enseñar mis tiendas secretas en el pachoso arturo muchísimas gracias 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 a ustedes hacemos pausa y regresamos i i